Antes que nada quiero dar en nombre de la Francisco de Vitoria y en el mío propio la bienvenida a todos ustedes y al mismo tiempo las felicitaciones por estar reunidos en un acto tan significativo en un día tan significativo como es el día de hoy, día del libro. Digo que es un acto significativo porque es la presentación de un libro, un gran libro me atrevería a decir, y un libro que es fruto de la colaboración entre una institución educativa con una institución pública al servicio ambas del bien de la sociedad. No quiero detenerme mucho en esta presentación quiero ceder la palabra a quienes a continuación van a comentar todo lo relacionado con este libro pero sí quiero reiterar el agradecimiento y reiterar la alegría de poder estar justo en este momento comentando un hecho tan importante como es el contenido del libro. Importante el día, importante el libro, importante también quienes hoy en día están aquí con nosotros. A continuación quiero ceder la palabra al profesor Javier Gómez Díaz, doctor en historia y director del nuestro foro hispanoamericano Francisco de Vitoria. Adelante. Buenos días, bienvenidos a todos y gracias por estar hoy aquí con nosotros. Yo no voy a robarles mucho tiempo porque no quiero aboglirles y tampoco les voy a mentir. No les quiero engañar. Mi religión prohíbe mentir. Es verdad que es muy dada a perdonar pero prohíbe mentir. Digo que no les quiero engañar porque no me voy a no me voy a detener a hablarles del cano y cervantes como si el cano y cervantes fuese en campo de mi especialización. Afortunadamente el doctor Alvar es el que sabe de estas cosas y el que nos puede nos puede ilustrar. Yo estoy aquí por otra razón muy distinta. Tampoco tendría sentido que presentase a Alfredo Alvar. Tendría sentido que él me presentase a mí porque no me conoce absolutamente nadie pero todo el mundo sabe y por razones más que meritorias quién es Alfredo Alvar, investigador, profesor investigador del Consejo de Investigaciones Científicas, es académico y autor de un montón de libros realmente interesantes. Entonces yo realmente vengo a decir solamente dos cosas. Vengo a dar las gracias y vengo a manifestar satisfacción. La satisfacción ante el hecho de ver concluida una obra histórica bien interesante y bien valiosa. Una obra histórica que además me llena de satisfacción por la parte que ha tenido en su realización en la Universidad Francisco de Vitoria, mi universidad, que asumamos este tipo de actividades pues tiene que ser motivo de satisfacción. Es una cuidadosa edición crítica de una colección documental que en mi opinión esconde toda una forma de entender la historia. Es el fruto de un trabajo continuo, es el fruto de un trabajo basado en documentos y es en gran medida el reconocimiento al placer del descubrimiento. Hasta el mismo título del libro, Descubiertos por, nos habla de eso, la importancia mayor que tiene el descubrir que la obra definitiva, la pretensión de algunos de haber escrito la obra definitiva sobre Cervantes, sobre el Cano o sobre cualquier otra cuestión. La historia tiene un valor formativo mucho más vinculada a la pregunta y al esfuerzo por encontrar la respuesta a esa pregunta que en el discurso. Aunque también es cierto que Alfredo es capaz de construir un discurso sugerente y si no yo les hago a ustedes un desafío. Cojan el libro, leanse la primera carta que reproduce de Feán y luego intenten no terminar la lectura del libro. Es una carta absolutamente maravillosa, aunque podemos encontrar otros calificativos sobre ella. Satisfacción sin duda, pero también en gran medida agradecimiento. Agradecimiento a todos los que han hecho posible la edición de esta obra. Al Ministerio de Defensa, que hoy nos acompaña, a la Biblioteca Nacional, a la Academia de la Historia e incluso yéndonos mucho más atrás a toda una larga tradición historiográfica que se remontaría al siglo XVIII, esa tradición basada en el documento, esa tradición que nos busca no hablarnos de la memoria histórica, sino más bien de la enseñanza histórica, que es algo muy distinto de lo que tiene la historia de aprendizaje. Y mi agradecimiento, en último lugar, pero sin duda alguna, en muchos aspectos, primero al mismísimo Alfredo Alvar. Que Alfredo nos ofreciera este libro nos llena de satisfacción a nosotros. Que nuestra editorial publique un libro de esta importancia, dota de sentido nuestro esfuerzo por construir colecciones valiosas que representen el trabajo de una institución, es un aviso, cállate ya. Si el mundo me protege, dice cállate ya. Insisto, para nosotros es una satisfacción, para nuestra editorial es un mérito, no lo grabéis. No voy a decirlo más veces. Gracias Alfredo por habernos ofrecido este libro. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de haberlo incorporado a nuestras colecciones de historia y gracias a todos por haber venido, a todos por haber colaborado en esta obra y les invito muy sinceramente a leérsela, porque aparte de valiosa, en algunas ocasiones es realmente entretenida. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra doña Margarita García Moreno, subdirectora general de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa. Muchas gracias. Buenos días y bienvenidos. Agradezco a todos ustedes la asistencia a esta presentación de Elcano y Cervantes, descubiertos por CEAN y los Ilustrados. Obra que el Ministerio de Defensa y la Universidad Francisco de Vitoria publican en coedición. La conmemoración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo ha sido el acicate que movió al profesor Alfredo Álvarez Querra para poner en marcha el cuidado estudio científico que muestra la primera parte de este trabajo. Tal empeño se refuerza después con la que es la primera edición crítica de los manuscritos de Juan Agustín CEAN Bermúdez, primeras expediciones que los españoles hicieron al maluco. La histórica hazaña es uno de los grandes temas de estudio de las humanidades y ciencias sociales. Así, el afán de su autor por indagar en la verdadera relevancia del marino Juan Sebastián Elcano es un reclamo más que suficiente y digno para poner al alcance del público experto o interesado en el tema. La notabilidad de sus textos y su pertinencia respecto a la línea editorial del Ministerio fueron los principales motivos por los que la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa consideró oportuna esta coedición con la Universidad Francisco de Vitoria. Todo ello porque ayudar a difundir y engrosar el conocimiento sobre las materias que compete el Ministerio de Defensa es uno de los cometidos fundamentales de la Subdirección que encabezo. Desde ella nos dedicamos a la gestión de los fondos y recursos históricos y culturales que atañen a este departamento. De hecho, la Subdirección se encarga de la coordinación y dirección técnica de 22 museos y 25 colecciones museográficas, de la coordinación y dirección de una red de bibliotecas compuesta por más de 215 centros bibliotecarios y de un sistema propio, el Sistema Archivístico de Defensa, donde se organizan 26 archivos entre históricos de carácter nacional, intermedios y científicos. Visto que el profesor Alvar abordará el contenido del libro, permítanme por favor aprovechar la oportunidad como responsable de las publicaciones del Ministerio para poner de relieve nuestro catálogo. La publicación de fuentes históricas, documentales, bibliográficas o historiográficas por parte del Ministerio de Defensa, supone una forma de primar la investigación y de proporcionar a los expertos e interesados en el estudio un valioso instrumento de trabajo. Las, en ocasiones, complejas tareas de recopilación, catalogación, transcripción y documentación que supone cada título de nuestras colecciones derivan en un rico fondo documental enfocado en los eventos más relevantes de la historia militar española. Tal es así que permite cada vez más puedan utilizarse estos fondos como fuentes cualificadas de referencia de cara a nuevos estudios. La aspiración de calidad y de rigor científico preside en la elección de los títulos que se incorporan cada año al programa editorial, en las materias que se abordan y que se ocupan desde la historia militar hasta las relaciones internacionales. En cualquier caso, la excelencia, la adecuación y la precisión son los impulsos para publicar esta y el resto de obras por parte del Ministerio, más aún conociendo el creciente interés en la comunidad científica por contar con fuentes altamente especializadas, con estudios pormenorizados y con ediciones cada vez más cuidadas, tanto en la forma como en el fondo. Por su interés y sus implicaciones a tantos niveles, la primera circunnavegación es un tema recurrente de nuestro catálogo de publicaciones. La trilogía bilingüe, desvelando horizontes, el catálogo de la exposición organizada por el Museo Naval de Madrid, Fuimos los primeros, la recopilación de cartografía náutica de Avueltas con el Mundo o el cómic sobre Juan Sebastián Elcano celebrando la hazaña histórica son sólo algunos de los ejemplos que se encuentran en nuestro catálogo. Todas ellas suponen, además, un canal eficaz para dar a conocer el extenso acervo histórico, gráfico y documental del Ministerio, así como el trabajo de quienes se esfuerzan por preservarlo. Todas estas obras las pueden encontrar en la página web del catálogo y les animo a consultarlas, que es en publicaciones.defensa.gov.es. Por último, quería reiterar una vez más mi agradecimiento a las autoridades, a ustedes, asistentes a este acto, y subrayar la satisfacción que ha supuesto ver publicado este Elcano y Cervantes, descubierto por CEAN y los Ilustrados. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el profesor Alfredo Álvaro Ezquerra, autor del libro. Muchas gracias, querido vicerector, doña Margarita García Moreno, querido Javier Gómez. Muchísimas gracias por sus palabras de presentación tan agradables al oído, como hermosas han quedado plasmadas en este libro Elcano y Cervantes, descubiertos por CEAN y los Ilustrados. No quiero olvidarme en esta presentación del vicealmirante en la Reserva, el vicealmirante Orcada, en su día secretario general, creo que era el cargo secretario general de la comisión del quinto centenario de la primera vuelta al mundo de Elcano. Todo libro tiene una historia y yo, si me permiten, querría contar la historia de este libro. Hace un tiempo publiqué una biografía sobre Juan Sebastián Elcano, que fue tal vez la primera biografía que se publicó en el aluvión de biografías que han llegado después, los científicos, tenemos la ventaja de poder otear el horizonte antes que el resto de los mortales. Aquella biografía me dejó una cierta amargura, que fue decir, bueno, esto está ya y qué, y ahora qué, esto no, aquí tiene que haber más, hay que ver más cosas sobre Elcano, tiene que haber más materia de investigación. Por otra parte, me he dedicado a trabajar sobre Cervantes a lo largo de mi vida científica también y hubo una feliz coincidencia, un buen día, pues, en fin, se me iluminó una idea, que fue darme cuenta de que se seguían unos cauces paralelos en el, vamos a llamarlo ya así, en el redescubrimiento de las personas, Miguel de Cervantes y Juan Sebastián Elcano, porque la gente se puede preguntar, bueno, ¿y por qué Juan Sebastián Elcano y Cervantes y no Messi y Cristiano Ronaldo? Bueno, pues, porque esto es otra historia, ¿no? Y, en efecto, claro, tanto Juan Sebastián Elcano, cuanto Cervantes, como mi propia formación científica, en donde la epistemología de la ciencia que desarrollo, pues, pues, me interesa muchísimo saber cómo se ha ido construyendo metodológicamente la disciplina a la que me dedico, me han hecho trabajar, en fin, y yo creo, y animo si aquí hay estudiantes de historia o de humanidades que lo hagan así, a trabajar no sobre lo publicado, sino fundamentalmente sobre los archivos de los archivos. En los archivos de los archivos se contienen los expedientes de todos los investigadores, y esto es una fuente de información tan poco conocida, pero con tantísima luz que es soberbia, soberbia, maravillosa. Bueno, y entonces, pues, un buen día caí en la cuenta de que la primera biografía que se había publicado sobre Miguel de Cervantes la había hecho un ilustrado, Gregorio Mayans y Ciscar, o Ciscar, allá por los años de 1730 y tantos, y que era una biografía entretenida, bien, estaba bien, pero que no utilizaba ni un solo documento. Y la biografía de Mayans sobre Cervantes, él, aquel gran ilustrado español, había utilizado todos los textos de Cervantes como si fueran textos autobiográficos que los reflejaba fundamentalmente en el Quijote. Bueno, el error es mayúsculo y hoy en día la biografía de Mayans no soporta ninguna crítica porque no tiene ni pies ni cabeza creerse que todo lo que está en el Quijote y no digamos en los entremeses son textos autobiográficos. Pero da igual, la primera biografía sobre Cervantes se había hecho sin documentos. Dicho sea de paso que tengo una especial aversión hacia todos aquellos que escriben historias sin documentos, quiero decir a la novela histórica, que es novela, punto, ya está, y por lo tanto fantasía. Nosotros tenemos un problema de los historiadores, que es el respeto a la verdad, es el respeto a la verdad, y la verdad es un freno monumental en nuestro trabajo y la verdad nosotros la aprendemos fundamentalmente en los documentos que están en los archivos. Por eso oír que el Ministerio de Defensa tiene veintitantos archivos, que sí que los tiene, es que son veintitantos archivos la red de archivos del Ministerio de Defensa, que es una red espectacular, espectacular de nuestro patrimonio documental y de primera índole. La historia sin documentos no se puede escribir, punto, y se acabó. Y pasamos a otra cosa, ¿verdad? Lo mismo que la historia sin fechas, que creo que el temita se las trae, está de moda, ¿verdad? La historia sin fechas, pues a lo mejor es sociología o a lo mejor es antropología, pero no es historia. La historia necesita un espacio geográfico, un ámbito cronológico y unos personajes. Son los tres fundamentos del conocimiento histórico del desarrollo de la historia. Pues bien, sí, la primera biografía de Cervantes estaba hecha sin documentos. Resulta que la primera biografía que se escribe sobre Juan Sebastián Elcano está hecha también sin documentos. Por Casimiro Gómez García, que es un biólogo, bueno, sí, un ilustrado. Un ilustrado y un biólogo es el introductor del INEO en España, que es un hombre que se interesa muchísimo por todos estos aspectos. Genial, un sabio, un sabio que hace una biografía sobre Juan Sebastián Elcano, también sin documentos, 30 años después. Casimiro Gómez Ortega, 30 años después, Kemallans y Siscar. Es decir, que las dos primeras biografías de dos prohombres españoles están hechas sin bases documentales. Es interesante. En la ilustración, bien, no hay que perder de vista que la ilustración tiene una de sus preocupaciones mayores, es la definición del que qué es ser español. Es maravillosa la pregunta, que parece que no ha terminado de tener respuesta. ¿Qué es ser español? Y sobre todo se acentúa la pregunta y la respuesta cuando Masson de Morvilliers se pregunta a su vez en la enciclopedia de Diderot y d'Alembert qué es lo que le debe Occidente a España. Nada. Y entonces, a raíz de aquella pregunta surge todo ese aluvión de respuestas diciendo ¿cómo que a España no se le debe nada? Y dicen, es que los españoles somos muy grandes. Y tenemos una cultura, se dan cuenta que patética, es que es aburridísimo, es que estamos ahora mismo reviviendo otra vez aquello exactamente igual. Bueno, entonces, tenemos mucho, hemos hecho mucho, pero para que no se diga que es mentira, vamos a buscarlo en los documentos históricos. ¿De acuerdo? O sea, para que sean verdades objetivas, vamos a los documentos históricos. Pero ¿quién es a finales del siglo XVIII quien tiene la capacidad de mandar investigadores a los archivos que existían? Que existían, por cierto, el Archivo General de Simancas, el Archivo de Indias, o la Real Biblioteca del Escorial, o el otro archivo acá o el otro más allá. ¿Quién tenía la capacidad de mandar gente a esos archivos? Solo y exclusivamente la Armada Española, porque las universidades andaban con otras preocupaciones que no tenían nada que ver con la realidad científica de lo que se estaba ventilando a finales, o en gran parte de lo que se estaba ventilando a finales del siglo XVIII. Así que son marinos y comisiones de marinos las que son enviadas a los archivos, a la búsqueda de documentos de los grandes hombres españoles que son los que han forjado la historia de Occidente, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre ellos, naturalmente, Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Juan Sebastián Elcano, pero por supuesto, como no, Miguel de Cervantes. Y se enviaron comisiones y se mandaron personas y anduvieron años y años y años revolviendo papeles en los archivos. Y, naturalmente, las mismas personas que manejaban documentación en Simancas y que luego se iban a trabajar al Archivo General de Indias, iban levantando esos documentos sobre, en fin, la historia de la Marina Española, pero también sobre Juan Sebastián Elcano, también sobre Cervantes, y copiaban documentos y los remitían a la corte. Y en la corte, en el Museo Naval, existe un fondo absolutamente maravilloso de todas las copias, el Vargas Ponce, de todas las copias de estos documentos, que es un fondo de primera magnitud. Pero estas mismas personas, que eran los que estaban buscando documentos, pues, claro, publicaron, ¿cómo no? Para eso buscamos los documentos, para publicar. Pero como no podían estar en todas partes, se pusieron, algunos de ellos, Vargas Ponce, por supuesto, Fernández de Navarrete, se pusieron en contacto con el primer archivero del Archivo General de Indias, Juan Agustín Ceán Bermúdez, que es, para mí, un personaje apasionante. Juan Agustín Ceán Bermúdez, Ceán Bermúdez, no Cea Bermúdez, que es un político del XIX, en fin. Ceán Bermúdez es un historiador del arte, es un ilustrado, es decir, un buscador de las esencias de lo español, es un ilustrado de finales del siglo XVIII, que está de archivero en el Archivo General de Indias, y que allí aprovecha para escribir una historia de la arquitectura, y escribe un diccionario biográfico, un soberbio diccionario biográfico, de artistas españoles, y escribe sobre la Catedral de Sevilla, y escribe sobre esto y escribe sobre lo otro. Pero este Ceán Bermúdez resulta que cultiva amistad con José Vargas Ponce, militar, o marino, que llegó a ser también director de la Academia Española, y de la Academia de la Historia, y mantienen correspondencia cruzada entre ellos dos, y con Fernández de Navarrete, que es la trilogía que me interesa. Y entre ellos, bueno, pues claro, el historiador, que no sabe si es cotilla porque es historiador o es historiador porque es cotilla, se lee las cartas que se escriben entre ellos, cartas a las que ha hecho alusión Javier Gómez. Y entonces, en una de esas cartas, en donde le están pidiendo a este archivero, le están pidiendo a este archivero, que con comisión real queremos ver dónde hay documentos, de este, del otro, del de más allá, y tal, y el archivero, pues abnegadamente, pues copia documentos y los remite y tal, y un buen día el archivero les dice a estos amigos suyos, oye, ya estoy harto, ya estoy harto. Si yo os estoy copiando a vosotros los documentos, lo que voy a hacer es que el libro lo voy a publicar yo, no lo vais a publicar vosotros, ¿no? Y en efecto, Sean Bermúdez, y esta es la parte desconocida, o muy desconocida, nunca, Dios me libre de decir, de hacer una afirmación absoluta en el conocimiento histórico, ¿no? Sean Bermúdez dice, voy a hacer yo la historia de las exploraciones marítimas en tiempos de Carlos V. Con todo lo que había estado copiando a ellos, se pone él a escribir su texto, pero quiere la mala suerte, quiere la mala suerte que su ídolo personal, el ídolo personal de Sean Bermúdez, que es Gaspar de Jovellanos, muere. Y lo siente tanto Sean Bermúdez que decide escribir una biografía sobre Jovellanos, que es la primera biografía que se publica sobre Jovellanos. Estamos en 1816, si mal no recuerdo ahora mismo. Pero es que quiere, además, la mala fortuna de que tiene lugar la invasión francesa, la peor de las catástrofes que ha habido para la historia de España y para el patrimonio cultural español y para el patrimonio bibliográfico y para todo lo que se quiera de España, con unas secuelas terribles, terribles en la mentalidad de los españoles. Aquí no se necesitaba una revolución ni una invasión para modernizar España. Aquí estaba Jovellanos, que no era francesado, sino que era un liberal, pues como Dios manda, que no necesitaba ponerse al servicio de un rey extranjero para modernizar España. Y como él, otros muchos más, otros muchísimos más. Pero aquella invasión fue catastrófica en todos los órdenes. Y entre otras cosas, en que a C. Bermúdez no le dio tiempo a terminar su obra sobre las expediciones en tiempos de Carlos V. Pero él escribió un libro sobre las expediciones de Carlos V que lo repasó y lo dejó preparado para meterlo en imprenta. Pero entre lo dejó Jovellanos y la invasión francesa, el libro nunca entró en imprenta. Pero he temido aquí que gracias a personas que ha habido en nuestra historia que han velado por la conservación de los manuscritos, se conservan los dos manuscritos de C. Bermúdez, el texto original en la Real Academia de la Historia y el texto preparado para imprenta en la Biblioteca Nacional de España. Yo de esto no tenía noticia hasta que profundicé y encontré alguna alusión en algún catálogo. Cuando digo alguna alusión digo un renglón. Un renglón dice manuscrito no sé qué, tal cosa, manuscrito no sé qué, tal cosa, punto, ya está y nada más y nada más. Y claro, imbuido, buceando, nunca mejor dicho además, claro, con esto del armado y todo esto, buceando en todos estos documentos, en todo este ambiente que, en fin, ¿yo qué le voy a hacer? A mí todo esto es que me exalta cuando salgo de casa y digo voy a la Biblioteca Nacional a ver lo que se escribía en estos o a la Academia de la Historia y tal, pues yo voy tan contento voy como un niño con zapatos nuevos a leerse las cartas y tal, imbuido en todo este ambiente cultural de esta plena, de esta plena ilustración española de finales del siglo XVIII y de los muy primeros años del siglo XIX, 1803, 5, 7, claro, al leer un texto y leer el otro de repente, bueno, pensé, dije, bueno, es que esto son dos versiones del mismo manuscrito, del mismo texto, son dos versiones y entonces opté por ponerme a hacer la transcripción que me ayudó un buen amigo, José Miguel Muñoz de la Nava Chacón, a hacer la transcripción de todos los, de los dos manuscritos, el cotejo y en fin, es una edición crítica que tiene 250 notas a pie de página comparando los dos manuscritos. Claro, el descubrimiento de un Cean Bermúdez que ya no es el historiador del arte sino que es capaz de escribir también sobre la historia de los documentos, perdón, de la historia de los descubrimientos en tiempos de Carlos V de todas las expediciones que se hicieron porque él era archivero en Indias, dota a esta obra más con todo lo que he dicho hasta ahora pues de una cierta originalidad más porque Cean Bermúdez ya deja de ser el historiador del arte y es el historiador del arte que también fue el archivero que escribió, ¿verdad? Y esto yo creo que le dota de una vida mucho más llena y más intensa a Cean Bermúdez. Y debió ser alrededor del año 18, alrededor del 2018 que producía una conferencia en el Real Casino de Madrid y hablaba de estas cosas pues en vísperas de empezar la expedición en el año 19 de la vuelta al mundo y todo esto pues pronuncié una conferencia en el Casino de Madrid y contaba estas cosas y dije me he encontrado estos dos manuscritos y me gustaría editarlos pero no encuentro editorial y yo lo dije pues en fin los investigadores los científicos en España somos franciscanos quiero decir somos de la orden mendicante de los franciscanos porque pasamos el día pidiendo bueno y entonces lo dije en voz alta y dije pues yo querría editar esto pero no encuentro con quién y al acabar la conferencia se acercaron dos personas venerables personas ellos de la orden tercera que fueron Clemente López y que fue el almirante horcada y me dijeron oye pues nosotros a mí me interesaría que esto se publicara me dijo uno y el otro también entonces me pusieron en contacto con el coronel Chamorro con el departamento de publicaciones de defensa y etcétera y ahí empezó todo ahí empezó todo estoy hablando del año 18 del año 19 y vino la segunda o la tercera gran catástrofe de la historia de España la primera la revolución francesa la segunda la guerra del 36 y la tercera la pandemia nos ha partido por todas partes y aquello quedó paralizado y hubo que volver a arrancar y había que tal en fin no se pueden imaginar estamos ahora mismo en abril del 2022 y hoy sale este libro a la prensa este libro lleva pues como tres años con arranques y frenos y arranques claro porque por ejemplo que hacer con las ilustraciones el libro iba a llevar ilustraciones pero claro es que si necesitabas ilustraciones de la Real Academia de la Historia la Real Academia de la Historia estaba cerrada pues todo paralizado todo parado y todo parado y todo parado y al autor por cierto se le olvidaba lo que había escrito se lo pueden imaginar ¿no? en fin un poquito no les voy a hablar ¿verdad? de las circunstancias en las que vivimos en la pandemia yo afortunadamente me he dedicado a la ciencia me soy historiador y me he pasado la pandemia escribiendo bueno escribiendo y algún oporto con unos cacahuetes venga bonito que te lo mereces que ya vendrá luego el sastre a agrandar los trajes pero bueno ¿qué vamos a hacer? total que así fue así fue pasando el resultado para mí como autor bueno yo estoy encantado no voy a decir que emocionado que lo estoy pero estoy encantado me ha parecido un trabajo del Ministerio de Defensa y de publicaciones de la Universidad Francisco de Vitoria créanme si les digo que de lo mejor que he conocido en mi vida profesional y he publicado alguna cosilla y con editoriales públicas privadas y medio pensionistas de verdad o sea es maravilloso vamos yo creo que ahora se lo van a llevar ustedes comprado porque claro no se lo van a regalar aquí hay que financiar al Ministerio de Defensa hay que financiar todo se lo tienen que comprar y además lo tienen que comprar para regalos de verano de navidades y de reyes y lo que ha dado falta pero en serio en serio el despliegue que se ha hecho en ilustraciones en color o sea la cuatricomía con la que se ha tirado el libro es espectacular la ortotipografía que se ha empleado es maravillosa yo qué sé es que perdóneme que lo haga así es que es muy bonito yo estoy muy contento está muy bien y luego cogen los sangrados los sangrados los hacen en tinta azul mientras que el resto del libro está en tinta negra esto es un esfuerzo de edición pero es monstruoso o sea es tener bueno casi apagaría el micrófono por lo que voy a decir es tener a un pobre mirando a ver qué va en azul qué va en negro los títulos los subtítulos en otro color no sé qué o sea esto es un despliegue que o sea la vanidad del autor se sale ya por todas partes pero a todo esto le han dedicado esfuerzo tiempo presupuesto y de todo pero además pero además y esto es que me tiene además contento si es que es muy bonito el libro es preciosa la portada todo la contraportada lo que haga falta es que está muy bien hecho yo qué voy a decir pero además pero es que además han tenido la feliz ocurrencia de poner tres QR es que olvídense que los libros ya dejan de ser libros en papel plenamente de acuerdo los libros ya tienen que ir con su QR en donde Editorial UFV va a ir en su caso modernizando algunos aspectos de la obra o en ese QR o desde este QR se puede acceder a un Excel porque ya ha puesto a perder el tiempo en medio de la pandemia y antes de la pandemia es que no y no quiero recordar queda muy cervantino por cierto no quiero recordar cuando hice algunas cosas y tal porque luego la melancolía y todo eso pero bueno aquí va una tabla una tabla de las fechas de descubrimiento y publicación de todos los documentos sobre Juan Sebastián Elcano de todos y cuando se han editado por vez primera por segunda vez y por tercera vez y ahora les cuento otra anécdota pues bien esta tabla en Excel aquí está publicada por orden alfabético de documentos pero en el QR pues el lector se la puede ordenar por fecha se la puede ordenar por lo que quiera y se la puede ordenar de acuerdo es decir que es un nuevo concepto es un nuevo concepto que estamos viviendo pienso en el mundo de la imprenta o de la edición en la actualidad que es el de la el de que los libros ya no se pueden leer solo en papel sino que los libros hay que leerlos con el acompañamiento también digital o electrónico para bien o para mal pensando para bien es fantástico y es el segundo el segundo libro que saco con con QR y es maravilloso porque además el QR pues te permite si no pues haces un podcast y metes un podcast y si no metes verdad un streaming y si no haces lo que quieras y tal o sea que el libro antiguamente antiguamente el libro estaba cerrado que era la edición en papel sin embargo ahora el QR permite que el libro siga el libro que siga abierto y vivo permanentemente mientras el autor quiera por eso es tan importante que en los trabajos de fin de máster o en los trabajos de doctorado o en los trabajos científicos se ponga siempre la fecha de consulta de las páginas web y a raíz de estas tablas pues fui viendo cuando se publicaron los primeros documentos Fernández de Navarrete en 1834 aproximadamente sobre el cano es cuando se publica el testamento de Juan Sebastián el cano se publica en 1834 es el gran el gran documento de Juan Sebastián el cano hasta 1834 no se sabe quien era quien era moralmente y para sus adentros porque el testamento es soberbio uno se lee las obras de Lutero y uno se lee el testamento de Juan Sebastián el cano y dice es que no podían no podían ir de la mano o sea el libro albedrío está en la caridad está en uno y en el otro no está la caridad y el libro albedrío no podían es muy interesante el análisis de inmersos en el siglo XVI y entonces estos documentos bueno pues algunos se publican en 1834 otros se descubren después y hay un personaje bien un prócer chileno que estaba ahí y tal Toribio Medina que sin embargo me llamó otra vez la atención la cantidad de documentos nuevos que publicaba este individuo Toribio Medina y entonces pues volví a meterme en el archivo del archivo en el archivo del archivo del archivo general de Indias y en el archivo del archivo de Simancas para ver cuando había ido Toribio Medina a estos archivos cuando había consultado los legajos que había consultado cuando él había ido redescubriendo más documentos sobre y en fin pues este Toribio Medina me resulta un tipo interesante de los justificantes de las independencia de la independencia de Chile con respecto a la corona española ¿verdad? había que decir que ellos tal y en fin bueno las introducciones de los textos de Toribio Medina no tienen desperdicio para saber cómo en Chile se opinaba sobre los españoles del siglo XVI ellos que a finales del XIX y principios del siglo XX exterminaron a los patagones pero bueno estas son cosas que mejor no tratarlas en público ¿verdad? porque es de mal gusto y esas cosas que le vamos a hacer seguimos algunos con un poco de mentalidad ilustrada y en fin es que resulta que se han seguido redescubriendo documentos de Juan Sebastián Elcano y se siguen redescubriendo o descubriendo documentos de Cervantes hasta hoy en día de tal manera que el libro pues tiene la estructura formal del libro arranca de Mayansi y Ciscar y cierra y cierra con las grandes las más importantes páginas web que se han hecho hoy en día sobre la primera vuelta al mundo pongo por caso o sobre Cervantes ¿no? y dejo al margen pues todo el folclore el folclore no científico que hay alrededor de Magallanes o sea sobre Juan Sebastián Elcano no las novelas que hay y tal es que no hace falta escribir novelas es que lo que hay que hacer es leerse los documentos de la colección documentos inéditos de la historia de España te sientas te lo lees se te va a la cabeza y te estás viendo los documentos que están ahí no lo que a uno se le ocurre porque no sabe desarrollar un texto histórico ¿no? en fin yo que sé que yo estoy muy contento que espero haberles transmitido la alegría que tengo de haber hecho todo esto y de ver por fin por fin concluida la obra no por haberla concluido por haberla concluido yo sino por toda la gente que ha tenido que trabajar alrededor para que yo esté contento por un libro es que es alucinante así que muchísimas gracias a todos los departamentos editoriales muchísimas gracias Isaac por todo el trabajo que habéis hecho y al Ministerio de Defensa naturalmente y a vosotros también gracias muchas gracias no sé si entre el público hay alguien que quiera hacer alguna pregunta algún comentario bueno pues toca entonces ya por el punto final no sin realmente reafirmar lo que hemos dicho se ve que que este libro ha sido cocinado a fuego lento y ha salido muy bien cocinado realmente lo de no hay mal que por bien no venga se puede aplicar aquí quizás la pandemia un efecto positivo ha sido que nos ha permitido el sosiego necesario para poder realizar una edición que realmente es una edición deliciosa para cualquier lector y también como no para su propio autor como nos ha comentado por eso reitero mi agradecimiento al Ministerio de Defensa y mi agradecimiento también a la editorial Francisco de Vitoria por esta feliz ocasión en la que nos hemos unido para alumbrar en un día como hoy un texto como este así que muchísimas gracias a todos ustedes y espero vernos pronto hasta luego gracias aplausos Gracias.